A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta... Salud Dental. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un programa más de Salud Dental. Soy el Dr. López, cirujano maxilofacial, y hoy vamos a hablar un tema importante y muchas veces descuidado a nivel profesional hacia nuestros pacientes. Es el cuidado posoperatorio o el cuidado posquirúrgico en procedimientos de cirugía oral, en cirugía dental. Pues bien, estos procedimientos llevan de la mano que el profesional conozca lo que va a decir y sobre todo que el paciente, que es el ente que va, que recibe la cirugía, tiene que saber también su comportamiento, cómo comportarse, cómo cuidarse a sí mismo, porque el proceso en recuperación en la medicina es trascendental e importante por el profesional que imparte los conocimientos, hace su procedimiento y el paciente tiene que entenderlos, pero muchas veces los pacientes no comprenden porque no hay una correcta comunicación del profesional hacia el paciente. Y este programa va indicado principalmente a eso, a nuestros pacientes que sepan que cuando van a nuestra atención odontológica y cuando vayan a nuestras clínicas, sepan cómo tratarlos y cómo entender los procedimientos que van a ser realizados. Eso es muy importante, la comunicación. Esto hace que este eje de comunicación con los pacientes permita un mejor diálogo y sobre todo una mejor recuperación para los pacientes. Pues bien, los cuidados post-exodoncias o post-extracciones dentales son muy importantes, previenen complicaciones, tanto en exodoncias o extracciones simples o complicadas dentales, previene muchas veces este tipo de complicaciones, podrían ser evitadas si el paciente lograra entender bien y si el profesional de la mejor manera lo expresaría así. El control de la hemorragia, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que al paciente se le coloca una gasa para que se forme un coágulo post-extracción dental, pero resulta que la gasa está mal colocada o a veces no explicamos el tiempo y el paciente se queda todo un día con la gasa y cuando ésta se desprende ya después de varias horas, el coágulo que se forma para que esto cicatrice se desprende y por ende vienen las hemorragias. El escupir también produce un sangrado intenso y muchas veces creen que algo ha pasado, que el profesional ha hecho una mala tarea, lo que pasa es que no hubo una buena comunicación y el escupir hace que el paciente desprenda sus coágulos de su cirugía. La sutura, no necesariamente el suturar puede prevenir una hemorragia o un sangrado, también puede acumular placa bacteriana y hay casos en los que sí y que no se puede suturar. Muchos profesionales incluso creen que el hecho de que no se suture ya va a producir algún problema y no es cierto. A veces puede esto depositar placa bacteriana, alimentos en la cavidad oral y producir infecciones. Entonces no siempre, al paciente hay que explicarle que no siempre se va a suturar una herida. No es así. Dolores y molestias. Siempre hay dudas en los medicamentos que vamos a utilizar y a los pacientes hay que explicarles que nosotros manejamos en cirugía oral, en extracciones dentales, tres tipos de medicamentos. Antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Los antiinflamatorios son para reducir el edema, es decir, el aumento de volumen propio de una cirugía. Los analgésicos para reducir el dolor y las molestias. Y los antibióticos, muchas veces prescritos, para reducir el riesgo de infecciones, lo cual es muy poco probable saber si se va o no a producir una infección. La infección va más por cuidados que se le explique al paciente, más que el antibiótico o el medicamento. Y todos sabemos que los medicamentos antibióticos grandes de amplio espectro pueden producir infecciones intestinales, diarreas, problemas que agravarían la cirugía o la extracción de dientes o molitas de algún paciente. Entonces, más o menos, yo quería poner una tabla de qué es lo que más se usa en odontología en cirugía oral, como son el ibuprofeno de 400, el meloxicam de 7.5, 15 miligramos, el etoricoxib, el ketorolaco, siempre pacientes jóvenes o pacientes que no tengan problemas renales, el celicoxib, que es un antiinflamatorio, digamos que suave para el estómago, porque todos los antiinflamatorios siempre terminan produciendo algún tipo de dolor gástrico o alteración en el epitelio gástrico. Diclofenaco, que es un medicamento también muy utilizado, pero que su acción de potenciar el dolor no es tan alto, pero son los que más usamos. Y en pacientes que presentan alergias, tenemos el acetaminofén y el paracetamol, que es lo que más frecuente se usa en pacientes que tienen reacciones alérgicas o pacientes adultos mayores que son sometidos a estos procedimientos, dando muy buenos resultados. Este es el contexto en general de lo que más medicamentos se usan en la cirugía oral, cirugía dental, y que ya a partir de estos medicamentos, los otros puede haber infinidad de antiinflamatorios, infinidad de analgésicos o antibióticos, pero siempre darán mayores problemas y mayores complicaciones en el ámbito de la cirugía oral. Ojo que esto no es una regla, simplemente es un consejo que nosotros manejamos con los medicamentos que mejor estudio y mejor experiencia nos han dado en el cuidado posoperatorio. Las características del dolor, post-extracciones dentales, post-exodoncias, tratar con analgésicos leves no intenso, cuando es el dolor no muy intenso, máximo dolor a las 12 horas de la exodoncia y luego disminuye rápidamente. Por eso es que las 12 horas previas deben ser manejadas adecuadamente, incluso con intramuscular, más que todo analgésicos intramusculares, antiinflamatorios intramusculares, que permiten actuar mucho más rápido que la vía oral. Dolor intenso secundario de la exodoncia no suele durar más de dos días. Esto es variado, dependiendo del paciente, se puede prescribir opiáceos, que ya son de acción central, medicamentos un poco más fuertes, pero indicando que no se puede usar maquinaria o que el reposo tiene que ser acompañado. Y los aines, que son los antiinflamatorios no esteroidales que vimos que son los más frecuente usados. El edema, trismos y alimentación. Si bien el proceso de edema o aumento de volumen no es una complicación, es un proceso de cicatrización normal del paciente. El paciente se va recuperando de a poco. Es decir, la inflamación es un proceso normal. Y nosotros, ¿qué recomendamos? Que el hielo o la aplicación de hielo en la zona de cirugía sea de dos días. No más, no va a actuar más. Va a producir un abazo de dilatación. Calor húmedo tres días seguidos va a producir un abazo de constricción. Es decir, ya se van a cerrar los vasos que se están inflamando. Si usamos erróneamente, como muchos profesionales a veces no brindan la información adecuada, de que use hielo tres, cuatro o hasta ocho días, es un error porque el proceso del hielo o de la disminución del tamaño de la cirugía, del aumento de volumen, solo sirve dos días porque es los dos días que se dilatan los vasos y sale más sangre. Entonces, si al tercer día ya viene una vasoconstricción, es decir, el vasito se achica para ya no salir sangre, ¿de qué sirve ponerle tanto hielo y se siga dilatando? Por eso es un error usar estas indicaciones sin tener un criterio. Y el criterio es que sea el hielo dos días y el calor húmedo tres, cuatro, hasta el quinto, a partir del tercer día. Ejercicios de apertura y cierre. Siempre ayudamos esto. ¿Por qué? Porque los músculos se tensan ante una cirugía. Trismos quiere decir que no puede abrir la boca muchas veces. Entonces, estos ejercicios de apertura bucal facilitan mucho la recuperación del paciente. Y la dieta líquida blanda las primeras 24 horas. Incluso hemos mencionado que en pacientes diabéticos que necesitan alimentarse y que fueron sometidos a una cirugía, también pueden tener una dieta blanda o con suplementos vitamínicos para que no haya una descompensación por su patología sistémica. Y general, normal a las 24 horas. Pasan las 24 horas y debe realizarse la higienización con pasta y cepillo dental. ¿Por qué es esto? Y muchas veces igual no explicamos a los pacientes. Pero aquí tenemos la ventaja de que en esta charla puedan ustedes entender por qué. El coágulo que se forma por una extracción dental no puede ser lavado ni higienizado. Tiene que formarse y esto dura 24 horas. Es un día lo que dura esta malla o este tapón. Si nosotros al lavarnos la boca sacamos este tapón, nos va a dar una hemorragia, nos va a dar una infección o nos va a dar una complicación que se llama alveolitis, que el hueso queda seco y que produce mucho dolor y tarda en recuperarse. Enjuagues bucal, agua, sal, manzanilla, sin alcohol, es a partir de las 24 horas igualmente y no lavarse un día la boca. Infección o trismos, lo que hablábamos, puede en la técnica de anestesia, sobre todo cuando es en la mandíbula, puede producir trismos, es decir, imposibilidad de abrir la boca. Por eso la relajación, la ayuda, estimulación de ejercicios de apertura de cierre, paños de agua caliente con agua de manzanilla, puede servir mucho para alivianar esta tensión que se ha producido por el pinchazo de la anestesia. Equímosis, ¿qué es esto? Aparece a los dos o cuatro días. Puede dar pacientes que han sido mal manejados por parte profesional que toman anticoagulantes o que toman aspirina por lo general o ácido acetilsalicílico. Estos antiplaquetarios los toman gran parte de la población adulta mayor o personas hipertensas que eviten trombos o que les dé una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular. Pero nosotros lo que hacemos es manejar a estos pacientes, ¿para qué? Para que una correcta prescripción, un correcto control, la supresión adecuada por parte del médico a estos medicamentos, evitar entonces estas complicaciones que son moretones o acúmulos de sangre, post extracciones dentales que podrían incluso causar infecciones. Por eso es importante la explicación adecuada del profesional en el pre y en el post operatorio. El seguimiento post exonancia. El control siempre se hace a los siete u ocho días independiente del procedimiento quirúrgico a realizar. Siempre tiene que haber un control, a menos que exista algún problema y tenga que verse antes. Pero siempre debe haber un control. Se controla infecciones, suturas, si es que ha habido alguna complicación y siempre importante el número telefónico del paciente con el cual nosotros estamos al control permanente de este. La necesidad de una consulta de seguimiento. Los datos siempre del paciente, números claros, correctos, nos permiten incluso ubicar ante cualquier situación de emergencia. Reducir las complicaciones. Hacemos una buena historia clínica, que es lo importante, un buen análisis radiográfico. Nosotros, como especialistas, jamás vemos una sola, un solo ente o nosotros lo que hacemos es verificar que existe historia clínica adecuada, que exista un análisis radiográfico y las diferentes estructuras y elementos anatómicos que circundan a la cavidad oral. Incluso nosotros solicitamos tomografías especializadas para mayor diagnóstico al paciente y al paciente le explicamos que la tomografía versus la radiografía es una foto de sus dientes y sus huesos a color en tres dimensiones, lo que la radiografía solo panorámica nos permite dos dimensiones. Esto al paciente, esta explicación le sirve muchísimo para entender el proceso que se está haciendo y que no es sólo costos o por obtener dinero el paciente, sino también que entiendan y hay que explicar bien estas consideraciones. Lesiones de tejidos blandos, que se pueden presentar, ¿sí? Valoramos mucho las complicaciones que pueden presentar, evitamos que sucedan este tipo de lesiones, ¿sí? Con una mejor colaboración, con una mejor técnica de anestesia, ¿sí? Y vamos viendo todos los complicaciones que se nos ha presentado a través de este tiempo y que las hemos ido solucionando y que al paciente hay que explicarle esto, como por ejemplo, pacientes muy pequeños de edad para cirugía de muelas del juicio o de terceros molares, 13, 14 años, estos pacientes muchas veces son indicados a sus padres o se le da la indicación que todavía no están sometidos a una cirugía. Pese a esto, los padres creen que se debería realizar y esto tiene edades indicadas y en otros lugares no les explican esto, hacen la cirugía y pueden desplazar piezas dentales a diferentes elementos anatómicos, causando un problema de verdad médico, legal, que es solo por una falta de información y conocimiento, ¿sí? Igual, hacemos prevención de piezas dentales, tenemos un esquema de evitar daño a piezas dentales y eso también es parte importante de evitar complicaciones, ¿sí? Prevención de dientes erróneos, lo que siempre indicamos que los pacientes antes de realizar un procedimiento nos llegamos a la certeza del tratamiento que debemos realizar y con previa autorización de este para evitar cualquier posible complicación, ¿sí? Entonces hemos visto diferentes tipos, proximidad al seno de las raíces, es decir, a las cavidades del seno maxilar, explicando a los pacientes lo que podría o no podría pasar, que es muy ético y muy importante, las técnicas abiertas y cerradas que nosotros utilizamos, ¿sí? Las prevención en diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos, siempre al paciente nosotros le advertimos lo que podría pasar, pero siempre considerando la prevención que tenemos que hacer, eso es muy importante, todo este tipo de cosas explicarlo al paciente antes de un procedimiento quirúrgico, ¿sí? El uso de hemostáticos, ¿por qué usamos hemostáticos? ¿Por qué la cavidad oral puede tender a mayores hemorragias que en diferentes sitios? Eso es muy importante que el paciente sepa, el uso de colágenos igual son reabsorbibles, lo que hacemos es, por estas acciones, colocar estos colágenos para que evitemos sangrados, prevención de disease, es decir, que se abran las heridas, es raro que esto suceda en cirugía oral, pero siempre hay que tener presente que todo esto hay que explicarle al paciente, el paciente debe entender que la cirugía es un procedimiento rutinario, que lo hacemos siempre, pero que por falta de información, por falta de una correcta comunicación profesional paciente, se podrían cometer errores y la curación del paciente no solo depende del profesional, también depende del paciente y sus cuidados. Eso es, mis amigos, muy gustosos de haber este programa hecho para que nuestros pacientes sientan comodidad, sientan satisfacción al ser atendidos y esperamos vernos, por favor, vamos a dejar los números de teléfono, correos, para que ustedes se comuniquen y nos den su opinión, estaríamos gustosos de servirle en las clínicas. Hasta una próxima ocasión, este es su programa Salud Dental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.